Cuando se quiere de veras Como te quiero Più a ti Es imposible Mi cielo Tan separados Vivir Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separados Vivir Tan separados Vivir Quiereme mucho Dulce amor Mío Que amante siempre Te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mi sufrimiento Mi sufrimiento Batallaré Te adoraré 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 Cuando se quiere, te verás, como te quiero, yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir. Amén. 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 Tengo celos, soy culpable de sentirlos, porque sé perfectamente que el pasado ya se ha ido. Tengo celos, y aunque sé que me hacen daño, no me importa lo contrario, vida mía, tengo celos. Amén. Tengo celos, de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle y de tus sueños. Tengo celos, tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte, te amo tanto y tengo celos. Tengo celos, tengo celos, que se calman si te abrazo, y que viven porque al paso de la vida, más te quiero. Tengo celos, porque al pronunciar tu nombre, no hay nada que me conforme, si a mi lado no te tengo. Tengo celos, tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte, te amo tanto y tengo celos. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Tengo celos, usted llenó mi vida, de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito, que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Tengo, usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, usted me desespera, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Usted, usted me desespera, me mata, 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 me mata